Hola a todos y bienvenidos de nuevo a CompuFede, computación inteligente y sencilla El día de hoy voy a hablar de un tema que ya lo he hablado varias veces Pero muchas personas nuevas que han llegado a CompuFede Me siguen preguntando, oye y como mino, oye y como me pongo a hacer todo esto y así Para todos los CompuMiner que ya tienen tiempo, pues si entraron al video muchas gracias Les invito a que me dejen un like y lo compartan a todas estas personas que no saben todavía como minar El video lo voy a hacer lo más sencillo y rápido posible Para minar vamos a utilizar la página de un miniable y para las Wallet vamos a utilizar a Binance Así que para Binance los invito para que se registren y hagan todo lo que tienen que hacer para registrarse en Binance Antes de comenzar a minar, porque de ahí vamos a obtener la Wallet Ya después ustedes pueden obtener sus Wallet, sus carteras, de donde ustedes quieran Ya sea una Wallet fría, ya sea una Wallet en una Exchange, ya sea en algún otro lugar Muy bien, pues vamos a comenzar Lo primero que vamos a hacer es aprender a minar con CPU Les recuerdo que actualmente la minería de baja gama como la que les voy a mostrar Es una minería que yo la veo ahorita más que nada como un ingreso pasivo Para ir acumulando tokens de lo que ustedes quieran Vamos a utilizar la web de un miniable Porque un miniable nos da la oportunidad de obtener alguna criptomoneda De las cuales no pueden ser minadas Es por eso que se llama un miniable Cardano, Shiba, Tether, todo este tipo de monedas no puede ser minada De hecho las únicas que pueden ser minadas que vienen aquí creo que es Bitcoin, Ethereum, Dogecoin Y no sé si ahí ustedes ven alguna otra Pero ahorita no me voy a meter en eso Entonces vamos a aprender a minar Voy a utilizar por ejemplo a Shiba Inu Shiba Inu que actualmente sigue de moda A pesar de todo no ha dejado de estar de moda Pero ustedes pueden escoger lo que quieran Y es lo mismo para todas las monedas Muy bien, vamos a comenzar Vamos a minar primero con CPU Con cualquier máquina vieja que ustedes tengan Requisitos que sea el sistema operativo de 64 bits Nosotros vamos a empezar a minar desde Windows ¿Por qué no Linux? ¿Por qué no otra plataforma? Porque estamos buscando la manera ahorita más sencilla y rápida Y el mayor porcentaje de las personas alrededor del mundo Utilizan Windows y son muy pocos los que utilizan el otro sistema operativo Entonces vamos a utilizar Windows Cuando ustedes entran en un miniable Yo me acabo de meter en la opción de Shiba De Shiba Inu Y vamos a ver aquí arriba todas estas cosas Todas estas cosas BinHash, ETAHash, SHA, 250Script, ZLCLHash Son algoritmos para minado de diferentes cosas Ok, como nosotros vamos ahorita a minar por CPU Tenemos que irnos hasta el algoritmo RandomX Le vamos a dar click aquí Y listo Para RandomX ¿Qué vamos a hacer? Bueno, antes que nada Vamos a descargar el programa para poder minar Que es el XMRig Pero vamos a minar Shiba Inu Ok Para minar Shiba Inu Nos dice que Aquí vienen este Aquí vienen ciertas Cosas, restricciones O como ustedes le quieran llamar Que primero vamos a hacer Antes de descargar el minador Y ponernos a trabajar Dice Para RandomX Este, nos van a cobrar un impuesto del 1% Cuando estamos minando en este pool de minería Las redes que soporta Para hacer nuestros pagos Que esto es lo importante Para hacer los pagos Están las siguientes redes Ethereum Que es la red ERC20 BSC Que es la red BET20 Y KCC Que es la red KRC20 ¿Sí? Aquí vienen las restricciones No me van a pagar Shiba Inu Hasta que no junte Primero esta cantidad De Shiba Si yo escogí la red de ETH 5 millones de Shiba Cuando junto 5 millones de Shiba Me lo pagan Ahora Si yo utilizo una red BET20 O KRC20 Cada vez que yo junte 150 mil Monedas Tokens O como le quieran decir De Shiba Me los van a depositar En automático Nota Esto me lo van a depositar Íntegro No me van a depositar Menos Que por este El impuesto Y eso El impuesto Te lo cobran Cuando estás minando Cuando te depositan Te depositan Lo que has minado ¿Ok? Los requisitos Les había dicho Una computadora Este Con Windows Que sea de 64 bits Mínimo 2 GB de RAM Máximo Los que ustedes quieran Puede ser una computadora vieja Le pueden poner Pueden minar a partir De Windows 7 Windows 8 Windows 10 Windows 11 No se los recomiendo ¿Por qué? Porque el Windows Defender De Windows 11 Este Viene muy terco Y les borra Cada rato El programa De minería Entonces les recomiendo Que utilicen Este Un Windows Hasta 10 Donde pueden Todavía anular El Windows Defender Y no instalen Ningún antivirus En su máquina Nota Esto es para máquinas Que vamos a dejar Ya totalmente Para minar ¿Ok? Muy bien Vamos a continuar Ustedes hicieron Su cuenta en Binance Y en Binance Vamos a obtener La Wallet Para poder Tener Donde nos van a depositar Nuestras monedas De Shiba Inu ¿Ok? Vamos a Binance Ok Ya estamos dentro De Binance Ya están ustedes En su Dashboard Ya estoy dentro De mi Dashboard Ya este Como les había dicho Antes Suscríbanse A Binance Este Hagan todo lo que Tienen que hacer Su verificación Que griega se Y habla Eso no lo voy a hacer Yo Eso lo hacen ustedes Y a partir de aquí Ya explico yo Aquí ya estamos Dentro de nuestro Dashboard De Binance Ahora ¿Qué vamos a hacer Para obtener esa Wallet Esa billetera Las wallets Son las billeteras Donde voy a guardar Mi dinero En específico En este caso De Shiba Inu ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar click En esta parte de aquí Y aquí viene Este Mi información de usuario Pero me voy a ir a Billeteras Fiat y Spot Esperamos a que abra Aquí estamos Listo Aquí en billeteras Fiat y Spot Yo le voy a dar click Aquí donde dice Buscar moneda Y voy a escribir Tal cual Shib Para que me aparezca La moneda Shiba Inu Aquí viene Dice que tengo Cero, 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 cero Yo lo que quiero hacer Es depositar Desde un mineable Todo lo que haya minado A Shiba Inu La dirección De Shiba Inu Solamente la obtienen Una vez Y todas son distintas Ninguna es igual Ok Vamos a la parte Que dice Depósito Ahora ¿Qué moneda Voy a minar? Pues obvio Shiba Inu Y es la que me van A depositar Recuerdan que les dije Que hay dos Tres redes ETH BSC Y KCC Me conviene más Que este Me depositen Cada vez que junte 150 mil Porque va a ser En un menor tiempo Si yo pongo 5 millones Voy a tardar Muchísimo En hacer eso Ok Entonces Me voy a las 150 mil Y vamos a escoger La opción BSC Que es la B20 Que es la De Binance ¿Cómo lo escogemos? Aquí donde dice Red Le damos click Y me da dos opciones La BSC Que es la red De Binance Y la ETH La RC20 Entonces Yo voy a escoger La red BSC B20 Cuando yo le doy esto Ya me aparece Mi dirección De wallet Que esta dirección Va a ser Para poder minar Este dentro De Binance De Binance De un mineable Cuando yo mine Me van a mandar Todos los tokens A esta dirección Le vamos a dar Click a copiar Y vamos a pegarlo En un blog de notas Blog de notas Y pegamos Esta dirección Muy importante Guárdenla Las direcciones Las tienen que poner Tal cual están Por favor No le hagan espacios No le borran Ningún carácter O algo Porque si ustedes Empiezan a minar Y ponen la dirección De su wallet Sin un carácter Le hacen un espacio De más o algo Están minando Hacia la nada Su máquina Va a estar trabajando De a gratis Y no van a obtener Nunca ningún resultado Ok Es como si ustedes Fueran a depositar Este Algún dinero A un banco Y en ese banco Cuando ustedes Le dan el número En vez de darle Todo el número completo Le omiten un número O le aumentan Otro número diferente O algo Le cae a otra persona Al dinero Más no a ustedes Ok Entonces aquí ya tenemos La wallet Vamos a minimizar ¿Qué más vamos a hacer En Binance? Es todo Ya hay que cerrar esto Y regresamos A un mineable Estamos de vuelta En un mineable Un mineable Tiene dos opciones Utilizar El XMRig Que es lo que vamos a usar O ellos tienen Una aplicación propia Para minar De fácil acceso Yo les recomiendo No la utilicen Vamos a utilizar XMRig Ok Es muy fácil De instalar Muy fácil De crear Este script Y no tiene Nada de chiste Vamos a darle click A XMRig Aquí viene La dirección Para descargarlo Que es este GitHub Le voy a dar click Todas las direcciones Si tú no se preocupen Los voy a dejar En la descripción Del video Y vamos a descargarlo Vamos a bajar aquí Y aquí está El XMRig Lo vamos a buscar Para Windows 64 bits Ok Que es este de aquí El GCC Vamos a darle click Para descargarlo Nota importante Antes de realizar Nosotros nuestra descarga Este Por favor Desactiven El Windows Defender Desactiven El antivirus Y este ¿Por qué? Porque todos los programas Que son para minería Windows Inclusive otros Este Sistemas operativos Te los detectan Como si fuera Virus Como si fuera Un troyano Para meterse A tu computadora Y todo ¿Por qué? No sé No nos vamos ahorita A meter a indagar cosas Entonces nada más Por favor Desactivenlo Y hagan exclusiones Que es una exclusión Cuando ustedes Este Van a elegir Una carpeta Para que esa carpeta El antivirus O el Windows Defender No les eliminen Automático El virus Ok En este caso A mi no me importa Donde lo dejo ¿Por qué? Porque yo Este En mi computadora Tengo una Un Windows Donde le desactive Totalmente el Defender Y este No tengo antivirus Yo nunca he manejado Antivirus Ya que no sirven Son obsoletos Vamos a descargarlo Le ponemos guardar Y listo Ya se descargó Muchas veces Nota Cuando descargas El XMRig Les va a decir Google Que posiblemente Contiene un virus O algo Y no lo puedes descargar ¿Qué tienes que hacer ahí? Cuando ustedes Terminan de descargarlo Les va a aparecer Un mensaje De El siguiente archivo Que usted descargó Es una amenaza ¿Está seguro Que quiere descargarlo? Le ponen que sí Después van a presionar Los botones Control J Para irse a los Downloads A las descargas De su Este Del navegador En este caso Es Google Chrome Y después Les va a aparecer Aquí la anotación De que Este pues Puede dañar A su computadora Y dice Conservar De todos modos Le ponen que sí Y listo En este momento A mi no me apareció eso No sé por qué A lo mejor ya repararon Alguna situación Y ya no lo reconoce Como virus Pero si ustedes Se lo reconoce Como virus Van a tener que Hacer esas acciones Muy bien Ya lo descargué Ahora le voy a dar Clic en mostrar Carpeta Donde lo descargué Que pues en este caso Fue en el escritorio Voy a cerrar esto Y voy a minimizar Me voy a ir a mi escritorio Aquí está el XMRig Vamos a extraerlo Clic derecho Extrar tu XMRig ¿Con qué lo estoy extrayendo? Con el WinRar Ok WinRar Lo pueden descargar En cualquier Internet Y es gratuito Su instalación No hay problema Ya nada más Pueden hacer alguna donación Si es que lo quieren Completo Muy bien Extract tu Listo Esperamos Y nos va a generar La carpeta Del XMRig Vamos a entrar ahí Entramos a la carpeta XMRig Y listo XMRig Este es el programa Con el que vamos a minar Si ustedes Desactivaron bien El Windows Defender Y todo lo que les dije El programa Lo van a ver así Si no Se los va a borrar En automático Y nunca lo van a ver Muy bien Siguiente paso Al programa Que es XMRig Y punto Excel Le vamos a dar Clic derecho Propiedades Compatibilidad Y le vamos a decir Que se ejecute Como administrador Aplicar Aceptar Muy importante Hacer esto Si no No se los va a correr Por completo El XMRig Siguiente paso Vamos a dar Clic derecho Aquí dentro Nuevo Y vamos a crear Un documento de texto Para que sirve Crear este documento De texto Vamos a ver Lo siguiente Lo voy a abrir Le voy a dar Doble clic Y lo voy a dejar aquí Listo Me voy a regresar A la página De un miniable Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto Y recordamos Que aquí fue El último lugar Donde nos quedamos Donde le dimos Clic a Github Release Para descargar El XMRig Ahora paso siguiente Voy a copiar Esto de aquí Tal cual Clic derecho Copiar Nos vamos al documento De texto en blanco Que creamos Y lo pegamos XMRig Punto Excel Son varias directivas Eso no lo voy a mover Para nada Lo único que voy a mover Va a ser lo siguiente Coin Moneda Que moneda Voy a minar Me voy a regresar A un miniable Yo quería Shiba Inu Y la moneda Que voy a minar Se llama SHIB En mayúsculas S H I V Coin Voy a poner SHIB Dos puntos No los voy a eliminar Los voy a dejar tal cual Y dice Your address O sea Tu dirección Que es la dirección De la wallet Pero va a ser Hasta aquí Hasta este lugar En este punto Yo ya no le voy a mover Ese punto Lo voy a dejar aquí Que voy a hacer Voy a seleccionar Esta parte de aquí Después Donde copiamos La wallet Recuerdan Voy a copiarla Control C O clic derecho Copiar Y en esta parte De aquí Donde dice Your wallet Lo seleccioné Lo elimino Y pego Control V Ok Ya la pegué Se fijan No le estoy dejando espacios Dice SHIB Dos puntos La wallet Que genere en Binance Y después dice Worker Name Worker Name Es el nombre Del trabajador El nombre De la computadora Que le voy a asignar Ok Entonces le puedo poner aquí Que este trabajador Se llama CompuFede Explicación Ok Entonces esta va a ser CompuFede Explicación Entonces cuando yo Este minando Voy a ver La computadora Que me aparece Como CompuFede Explicación Ahorita vamos a ver Este ejemplo Después Aquí viene Algo muy importante Que casi nadie hace Lo normal Sería que yo aquí Ya acabé Ya acabé Ya terminé Y ya genero Mi archivo VAT No Vamos a agregar Algo más Yo voy a agregar Un código Este código Donde lo obtengo Ya que empiece yo A minar Lo voy a obtener De mis Referrals Que viene Estando aquí Y ese código Es este de aquí A S Y E Y en medio KBCL En este caso Es mi código El que yo utilizo Federico En CompuFede Para minar SHIB Yo estoy minando SHIB Actualmente Le voy a dar Copiar Si Le doy click Y se hace La copia Un automático Después Que voy a hacer Aquí Aquí voy a agregar El símbolo De gato Y voy a pegar Ese código Para que sirve Este código Fede Recuerdan Que yo les dije Que Un mineable Les cobra El 1% De impuesto De FI Cuando están minando Cuando ponen El código Solamente Les va a cobrar El .75 O sea Es mayor beneficio Otra cosa Si yo este referral Se los comparto A ustedes Si ustedes lo utilizan A ustedes Les van a cobrar El .75 Pero a mi Que me va a beneficiar Me va a dar Una cantidad mínima De lo que ustedes Están minando De shift Para conmigo Pueden utilizar Este código O pueden utilizar El suyo Si O el mismo Lo pueden usar Como lo van a obtener Ahorita les voy a explicar Muy bien Yo ya creé Todo esto Y ahora Que sigue Lo siguiente Es muy 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 importante Voy a cerrar Esto Y listo Voy a darle click En archivo Guardar como Y Ahora si Lo voy a guardar Como Shift O como ustedes Gusten ponerlo Minadora Este Lo que sea Lo que ustedes El nombre Lo quieran poner Pero esta es la parte Importante Shift Punto Y Bat Si En este caso Lo estoy poniendo Mayúsculas Nada es para resaltarlo Pero ustedes lo pueden poner Minúsculas Shift Punto Bat ¿Por qué Bat? Porque es un archivo Procesamiento por lotes Es un archivo Que va a ejecutar Todos los comandos Que acabo de ponerle ahí Que no se los voy a explicar Porque me interesa Nada más minar Ok Vamos a darle Guardar Y listo Ya me creo mi archivo Voy a cerrarlo a este Y si se fijan Aquí está el archivo Shift Punto Bat Paso siguiente Que tengo que hacer Fácil Lo único que tengo que hacer Es darle doble click Y inicia a minar Aquí está Ya minando Ya funcionando Sin problemas Y ya está La computadora Lista Lo voy a cerrar Y vamos a entrar A una máquina Donde estoy minando Para que vean Cómo se ve Ok Ya estamos aquí Esta máquina La tengo minando Desde hace un rato Si se fijan Cuántos trabajos Tiene aceptados Es porque no la he parado De minar O sea la encendí Y listo Y estás minando En esta máquina Aparte de estar minando Le tengo instalado Todos los programas Que ustedes pueden encontrar En CompuFede En el área De lista de reproducción De ingresos pasivos Como es El Honeygain El Traff Monetizer El Pounds Y el Repocket Además del Peer to Peer Todos estos Me han pagado Y he demostrado Ahí este El último que subí Fue un pequeño short De cómo Este En Traff Monetizer Me pagaron 14 dólares En Bitcoin Cómo sirven Nada más instálenlos Y ya es todo Lo que tienen que hacer Esta máquina Está trabaja Y trabaja Y trabaja Y trabaja Sin parar Está minando Y me está minando Mi Shiba Inu Donde lo veo Aquí En esta parte de aquí Es esta máquina La SDF1 Que me da 1.42 Kilo Hashes Y me está minando 24.7 Sin parar Esta que ustedes ven Que dice aquí Baby Shiba Que me da 750 Hashes Es la que estoy Otorgando en el sorteo Que al final del video Les voy a explicar Cómo está lo del sorteo Muy bien Y así me está minando Diariamente Estas dos Y diario Estas dos máquinas Me están dando Cerca de 4000 Shibas Si Más Le sumamos Lo que me den Los referrals Si yo no tuviera Referrals Aquí va a estar en cero Pero no importa Me están dando Mis 4000 Shibs Ok Algo importante Que se me estaba pasando Nosotros elegimos La red Bet20 Cuando ustedes Ya están minando Van a ver Su dashboard De esta manera Cuando entran Al dashboard Denle click Por favor Aquí donde dice Switch Network Y escojan La bet20 Le ponen Usar No lo activen Ninguno de estos ¿Por qué? Porque si ustedes No activaron Esta parte de aquí De usar bet20 Cuando terminen De juntar Sus tokens Va a intentar Depositarlo En alguno de estos Y aunque su dirección Es bet20 No les va a caer Nunca ese dinero Ok Entonces para que Estén muy listos ¿Cómo ves ese dashboard Fede? Muy fácil Se meten a Shiba Inu Ven todo esto Ustedes dicen No, no encuentro El dashboard Como lo vio Fede ¿Qué tienen que hacer? Su dirección Su wallet Vamos a copiarla Otra vez Control C Y la vamos a pegar Aquí donde dice Checa tus stats Control V Aquí la vemos Y listo Aquí está ¿Sí? Yo les decía Que ustedes pueden utilizar Su mismo código De referral Para minar Sí Exactamente Se fijan Estas computadoras Que tengo minando Tienen mi referral code No el de alguien más El mío ¿Sí? Como les dije Pueden utilizar el mío Se los voy a dejar Aquí en los enlaces Este Dentro de la descripción Pero pueden utilizar El suyo propio Ok Eso Es todo Con esto Ya están minando Y listo ¿Cómo me van a hacer Los pagos Fede? Cuando llegan 150 mil Shib Yo le doy a clip Aquí donde dice Págame ahora Me los va a depositar En lapso De Una media hora Dos horas Mi Shiba A mi cuenta De Binance ¿Sí? Si no hice algo bien Hice alguna cosa Que estuvo mal Que va a pasar Que no se va a ir Para allá ¿Sí? Entonces todo el trabajo Que hicieron sus máquinas No nos sirvió de nada Otra forma Otra forma Es darle click Aquí en autopago Para que yo lo tengo Desactivado yo Porque yo no quiero Que me pague Cuando llegue a 150 mil Y quiero seguir generando Y cuando llegue Unos 500 mil O un millón Ya que me pague ¿Ok? Si ustedes le ponen En autopago Cuando llegue a 150 mil ¡Pum! Te pagan automático Listo No hay más ¿Ok? Y eso sería todo Con esto Nosotros minamos Con un CPU El CPU No necesita Estar con monitor No necesita nada De esto De hecho yo lo tengo conectado Sin el monitor Sin nada Nada más en red Esto Utilizo programas Como este TeamViewer Utilizo programas Como AnyDesk AnyDesk Si quieren saber Cómo utilizarlo Para monitorear Su computadora Vía remota Y sin necesidad De estar yendo Poniéndolo un monitor Y revisando y todo Este Se pueden encontrar Dentro de CompuFede Este El programa El Bueno Ahora si que el programa De cómo utilizar El programa AnyDesk ¿Ok? Para gestionar Todos sus equipos De vía remota Muy bien Y pues esto sería todo Y vamos a pasar Al minado Por GPU Con tarjetas de video Vamos a hacerlo Igual de esta manera Sencillo Y igual De la misma manera Les voy a enseñar Una máquina Con la que se está minando Por GPU Que es la máquina Que se va a utilizar Para el software Sorteo De este Donde estoy sorteando Estas máquinas Para que se Para el poder de minado Ok Aquí ya acepto un trabajo Ya lo pueden ver Y listo Será todo Vámonos a ver Lo siguiente Y sería Por el momento Todo De CPU Muy bien Ahora vamos a escoger Otra moneda Y estamos ya aquí En un minable Y esta moneda La vamos a minar Por GPU ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a darle click Aquí Voy a escoger Esta moneda Cardano Ya que está aquí al lado Y vamos a escoger Aquí vienen Otra vez Los algoritmos Que voy a utilizar Para minar Este La moneda Que yo quiera Ok Pero en este momento Voy a minar Por GPU O sea que por una Tarjeta gráfica Las tarjetas gráficas Que se utilizan Para videojuegos Bla 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 Vamos a utilizar Este Aquí Un lenguaje Para minar Por GPU Les voy a enseñar Este lenguaje Pero Usted El lenguaje De este algoritmo Pero ustedes pueden utilizar El que gusten Si Vamos a utilizar El algoritmo De Bing Hash Bing Hash Es un algoritmo Que nos requiere Una Tarjeta gráfica Que tenga Mínimo 6 GB De RAM DDR6 O DDR5 Pero En realidad Es DDR6 En adelante Ok 6 GB De RAM DDR6 Esa tarjeta de video Tiene que tener Ese poder Nota Tarjeta de video Gráfica Este No integrada A la tarjeta Madre del CPU Ok Tiene que ser Una tarjeta de video Este De las que ustedes Compran Y se la instalan A su máquina Si Este Otra cosa más Ahorita las vamos a configurar Para que no se eleve Temperaturas Ni nada de eso Y no se les vaya a quemar No se les vaya a fregar Y ustedes Terminando a gusto Sin problemas Vamos a hacer la configuración De esto Y vamos a ver En este caso Vamos a utilizar Bing Hash Les repito ¿Por qué Bing Hash? Porque Bing Hash Me mantiene temperaturas Muy bajas Y me da resultados Muy buenos Entonces por eso Yo estoy eligiendo El Bing Hash Ok El algoritmo El algoritmo Bing Hash Requiere Otra vez 6 GB De DR6 Mínimo O máximo Los que ustedes gusten Si es de menor No pueden minar Si es de menor Utilicen otro lenguaje Otro lenguaje Otro algoritmo Disculpen eso De lenguaje Que es El ETC Hash Que requiere Este gráficas De menos De Al menos mínimo De 3 GB Pero el ETC Hash Les calienta mucho Sus gráficas Pero no les va a servir De mucho Entonces yo les Sugiero el Bing Hash Ahora Para este Minar En este caso Este Cardano Me dice que me va a cobrar Igual un 1% De la minería Y me va a pagar Cuando se junten 8 ADA Aquí se fijan No me aparece nada Como me aparecía Anteriormente Me voy a ir a Este Voy a abrir otra página De un mineable Me voy a esto Me voy a ir a SHIB SHIB me decía Te voy a pagar Y hay que buscar La red ETC BCC Y KCC Pero en este caso Como Cardano No me está diciendo Nada de eso ¿Por qué? Porque Cardano Tiene su propia red Aquí Cardano No tiene de otra Más que su propia red ¿Qué vamos a hacer? En Binance Vamos a entrar otra vez A Binance A obtener la wallet Porque es lo primero Que hay que hacer Antes de minar ¿Ok? Vamos a Binance De nuevo Si no vieron esta parte En lo de CPU No se preocupen Se brincaron directamente A minería por GPU Igual lo repito Ya estamos aquí En el dashboard De Binance Donde ustedes ya se registraron Bla 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 Le vamos a dar click En esta parte de aquí Después billeteras Fiat y Spot Esperamos a que lo abra Aquí donde dice Buscar moneda Le vamos a dar Cardano Y aquí aparece Ada Cardano Después donde dice Depósito En automático Se va a poner Cardano Y después me va a decir ¿En qué red? Pues en la red Cardano La quiero No en BCC Ni BNB Se recuerdan Aquí no me dice Que está soportada La red BCC Ni BNB Aquí solamente Ada Ada Cardano Entonces voy a escoger La red Ada Cardano Y listo Aquí está la wallet La wallet Está más intensa Es más larga Le voy a dar copiar Y la voy a pegar Aquí estaba El de Shiba Inu Voy a copiar Aquí abajito La de Cardano Ok Y con esto Ya tenemos la wallet Que necesitamos Para comenzar a minar Paso siguiente ¿Qué tengo que hacer? Click aquí Y cerrar sesión Vámonos Un mineable Listo Ya estamos en un mineable Elegimos El algoritmo Bin Hash Para minar Y vamos a utilizar El NB Miner O el LOL Miner En este caso Yo ya estoy utilizando LOL Miner Este Dentro de De este De la minería Por GPU Porque antes En mis videos anteriores Pueden inclusive ver Que utilizo mucho NB Miner Ya cambia LOL Miner Porque LOL Miner Me da Un porcentaje más De efectividad Cuando Yo empiezo A minar Voy a darle click A LOL Miner Y vamos a descargar LOL Miner Le voy a dar click aquí Después LOL Miner Para Windows 64 Y lo descargamos Lo voy a descargar En el escritorio Guardar Y listo Si les aparece Que es un software Malicioso Bla 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 Presionan Que Control J Le ponen Conservar De todos modos Y siguiente Y listo Ya tienen su LOL Miner Vamos a la carpeta Voy a cerrar esto Voy a cerrar esto Esto lo voy a minimizar Y aquí está LOL Miner Voy a quitar estos dos Que fueron los de la prueba De hace ratito LOL Miner Click derecho Extraer LOL Miner Con Winrar Ya me extrajo La carpeta Recuerden Otra vez Lo repito Desactiven Windows Defender Desactiven Antivirus Creen Exclusiones De carpeta Para que no les borre El archivo .exe Entramos aquí Aquí Y listo Aquí está LOL Miner .exe Si ustedes no desactivan El antivirus Y no desactivan Windows Defender Se los va a eliminar Paso siguiente Para todos los programas De minería Click derecho Sobre LOL Miner .exe Propiedades Compatibilidad Y ejecutar Como administrador Aplicar Aceptar Listo Siguiente paso Click derecho En un área en blanco Nuevo Y documento De texto Ok Lista Aquí está el documento De texto Lo vamos a abrir Siguiente paso Nos regresamos Otra vez Un mineable ADA Cardano Y LOL Miner Vamos a bajar aquí Y nosotros queremos El algoritmo BIM Hash Este es el ETC Hash ETHash Autolaicos Y el BIM Aquí está Muy bien Perfecto Fede ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar esto Copiar Click derecho Copiar Click derecho Pegar Listo Moneda Que voy a minar Coin Moneda ADA Adres Mi dirección Que ya la tengo Aquí viene Es más larga Voy a copiarla Sin espacios Sin eliminar nada Que esté completita Pegar Trabajador Compu Fede Y después Referral code ¿Cómo obtengo el referral code? Se fijaron Como este Copié la Wallet Vámonos a ir a Un mineable Voy a abrirlo De cero Un mineable Nos vamos a un mineable Nos vamos a Ada Cardano Y aquí donde dice Pon tu dirección Tu adres Ahí la voy a pegar Le doy buscar Y después Aquí donde dice Referral Voy a obtener Mi código de referido Copiar Ok Si vieron Fácil Sencillo Sin problemas Ahora si Le doy Gato Y Mi Referral code Listo Archivo Guardar como Y le voy a poner Ada Punto Bat Recordamos Importante El punto Bat Si no No nos va a servir El archivo Que va a llamar Para ejecutar el programa Y guardar Listo Esto sería Todo Paso siguiente Que tenemos que hacer Buscamos este archivo Que acabamos de crear Le damos doble clic Y ya comienza a minar Aquí no me va a minar Porque esta computadora Donde estoy grabando el video No tengo ninguna tarjeta de video Vamos a ir a una computadora Donde tenemos una tarjeta de video Donde estoy utilizando El All Miner Muy bien Ya estamos en esta computadora En esta computadora Tengo instalada Una tarjeta de video Y estoy minando Con el All Miner Y me está dando Alrededor de 27 soles De potencia Recuerdan que Yo les había mencionado Que el hash Son este El poder de minado Y se mide Cuando ustedes minan Por CPU Se mide por hashes Para el algoritmo De Beam Hash Para el algoritmo De Beam Se utiliza El este Lo miden En soles Estos soles Tienen cierto poder De minado Vamos a verlo Un minable Cardano Beam Y esta computadora Que ustedes están viendo aquí Me está dando Alrededor de 26 a 27 soles Le voy a poner Que me está dando 26 soles Y le voy a poner Aquí 26 Al día Me está dando 0.44 de ADA Y al mes 13 hadas Este Completas Ok 13 tokens de ADA Esta máquina Si Esto es para medirlo En sol Muy bien Esta ya está trabajando Ya está lista Se fijan aquí Las temperaturas Que me está manejando De 45 grados De núcleo De Bueno 45 grados Y en el núcleo De 70 grados Si se me eleva más Se va a detener Y va a continuar ¿Cómo hago eso? Vamos a cerrar esto de aquí Siempre tengo abierto Todo esto Para estar monitoreando Las temperaturas De la GPU Esta GPU También está El 24-7 Conectada Aquí Importante Esta máquina No la pueden configurar Para que se inicie en automático El LoL Miner O esto ¿Por qué? Porque tienen que revisar Que entramos a parámetros De minería De su tarjeta Esos parámetros Como los hace Fede Es aumentado Overclocking ¿Cómo lo encuentran? Ahora sí que en una búsqueda De Google Pueden encontrar el overclock Este perfecto Para su tarjeta Tienen que tener Actualizados Sus drivers De su tarjeta Y actualizado El Windows Ok Vamos aquí a Vamos a ver Cómo Este Limito las temperaturas Las temperaturas Aquí las limito Con estos otros parámetros Que le agregué Estos parámetros Dice Si la temperatura Llega a 87 grados Para 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 Hasta que baje A los 75 grados Y continúa minando Ok Una tarjeta Que excede Los 87 grados 85 grados Puede dañarse Y quedar inservible Si Hay personas Que han minado Con tarjetas Hasta los 90 grados No les importa Y terminan Este Descomponiéndose Si ustedes Tienen una tarjeta De video Que está minando Y está debajo De los 87 grados Y la tienen Minando 24 7 No se preocupen Esa tarjeta Les va a durar Hasta 3-4 años Minando continuamente Sin problemas Si las tienen En temperaturas Muy altas Va a Este Descomponerse Muy rápido Otra cosa Esta máquina No la tengo En un lugar Con aire Acondicionado No la tengo En un lugar Especial No es una máquina Que está De hecho En una oficina Y lo único Que tiene Como De aire acondicionado Es que dejo Una ventana Parcialmente abierta Para que fluya Al aire Es todo Y paso siguiente Que tengo que hacer Pues activar Mi LOL Miner Listo Listo Y aquí ya está Funcionando El LOL Miner Tal cual lo configuramos Como lo acaban de ver Hace ratito Lo acomodo así Para estar viendo Las temperaturas Que esté todo bien Aquí ya me detecto Que tienen Tengo una tarjeta Gráfica integrada Pero eso no la utiliza Y la que está Utilizando para minar Es la Radeon RX 570 XT Aquí ya está Minando Y ya me está dando Mis resultados Fin Así de fácil es minar Les recuerdo Actualmente La minería Este No es tan rentable Como lo fue Cuando estaba Ethereum Cuando estaba Por Proof of War Ahora que cambió A Proof of State No Pues se fue para abajo La minería Y Este Todo esto Que estoy haciendo De minería Es para acumular Tokens Para el momento Que exista Una alza de precio Pues venderlos Y obtener Un buen ingreso En este momento La minería Yo en lo personal Lo veo como un ingreso Pasivo Y bueno Si ustedes quieren empezar Véanlo así No se van a hacer Ricos y millonarios Pero si van a obtener Ciertos tokens Y que les va a servir Muy bien Pues con esto Ya terminamos Esto sería todo Eso fue Como minar Con CPU Como minar Con GPU No necesitan Minadoras de alta gama Ni computadoras Superpoderosas Este Les vuelvo a decir Todo esto Veanlo actualmente Como un ingreso pasivo Sirve Si sirve Me ha sacado de apuros Si Alguna vez Yo vendí Este Cerca de 50 dólares De ship Para este Hacer un pago He obtenido De Honeygain Dinero Para inclusive Comprar comida En mi casa Y para comprar Artículos Este Y todo esto Pero no son No son programas No son este Cosas que me van a hacer Como les repito Millonario Pero si este Es dinero Que obtengo De manera pasiva Este Teniendo Con el simple hecho De tener prendidos Mis computadoras Y también No me generan Un gasto de energía Considerable Ni un este Ni que me saque De mis números Ok Pues eso sería todo Aquí en CompuFede Ustedes pueden encontrar En listas de reproducción Este Lo de ingresos pasivos Lo que les Les mencionaba Este Aquí en criptomonedas Van a ver todo Lo referente A lo que hemos visto Y pues eso sería todo Aquí pueden entrar CompuFede Y ver todo Lo que hemos platicado Todos los videos Que he hecho De hecho son muchísimos Este video Pues ya es repetido Se podrá decir Para todos los CompuMiner Que ya tienen tiempo Conmigo Y este Para todos los nuevos Los invito a suscribirse A dejar un like Y compartir el video También les recuerdo Que está El sorteo Cada vez que yo Llego a 500 suscriptores Sorteo La GPU Que acaban de ver En este video El poder de minado Se los dejo Por 14 días 24-7 Para que ustedes Minen La moneda Que ustedes quieran Dentro de la red Un mineable Este Yo se los ofrezo Con el bin hash O con ergo Y los poderes de minado Los pueden ver aquí En esta imagen Y también Cada vez que subo 100 suscriptores Sorteo El baby ship Que es la que me da 600 hashes O más O menos Pues según Como esté el día Y este Este lo doy Por 20 días 24-7 Y la moneda Que ustedes quieren Dentro de un mineable Si quieren ustedes Minar monero Perfecto Si quieren minar URL Perfecto No hay problema Oye Fede Como mino monero Y eso Tenemos estos videos De como minar monero Y es algo explicado Como lo que acabamos de hacer CompuFede Computación inteligente Y sencilla Los invito al sorteo El sorteo como Este actualmente Todavía pueden escribirse Al sorteo Ustedes ya se Ya son Este Parte de CompuFede Vayan a comunidad Y aquí Les dejé en comunidad Un mensaje Para participar En el sorteo Aquí me dejan En los comentarios Y este Todos los que estén aquí Van a participar En el sorteo Ok También se pueden suscribir Al telegram Para platicar o algo Si tienen dudas O cualquier cosa También los invito A que se suscriban Al canal De Amyland Lovefy Este Donde pueden Escuchar música Tranquila Blablabla Este Para todos Es un canal nuevo Y para estar Escuchando Música relajante Y pues esto Esto será todo Esto fue CompuFede Espero les haya gustado Y nos vemos Para la próxima Música 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 Música